Así como lluvia en el desierto está en mi Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir, se despiertan mil colores, es por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas en la mano Quisiera perderme en tu mirada, volar, sentir que tu amor deviene el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti, volar, como palomas en el cielo Hoy sé que a tu lado hasta el final lloré Lo sé, lo sé, por ti nacen versos nuevos cadáveres Mi voz, mi respiración, mi voz, eres tu una fuerza que me hace Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas en la mano Quisiera perderme en tu mirada, volar, volar, que tu amor deviene el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti, volar, como palomas en el cielo Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas en la mano Me llevas en la mano, quisiera perderme en tu mirada y volar, y volar, y volar, llegar a ti, llegar a ti, volar, como palomas en el cielo, y soñar, llegar a ti, oh, llegar a ti. Y volar a ti, y volar, y soñar, yo quiero volar contigo, y volar. Y volar, y soñar, yo quiero volar, y volar, y volar, y volar, llegar a ti, oh, llegar a ti, oh, llegar a ti, oh, llegar a ti, oh. Gracias.